¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Recordará, amigo oyente, en nuestro programa anterior dejamos a Jesús conversando con dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Y al acercarse él les había preguntado de qué hablaban y por qué estaban tristes. Y entonces Cleófas, uno de los dos discípulos, le dijo que si él era el único en Jerusalén que no había sabido las cosas que habían acontecido en esos días. Ahora, esta pregunta de Cleófas revela una cosa que es mencionada únicamente por el Dr. Lucas. Y es que el arresto, la crucifixión y la implicada resurrección de los muertos habían conmovido a toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, estos dos hombres no podían creer que hubiera alguien en aquella comarca que no supiera de estos eventos. Ellos opinaban que era increíble, pues, que alguien no hubiera escuchado nada acerca de los eventos de los días anteriores allí en Jerusalén. Era cosa de conocimiento común que Jesús había muerto y resucitado de los muertos. El apóstol Pablo nos dice que esto no era en manera alguna un secreto. Todo había ocurrido al descubierto. Y por eso, todo el mundo estaba hablando en cuanto a eso. Comenzaremos hoy leyendo el versículo diecinueve de este capítulo veinticuatro de San Lucas. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Se fijó usted, amigo oyente, lo que ellos expresaron? Dijeron, que fue varón profeta. Es decir, ellos creían que todavía estaba muerto. No creían lo que habían oído de que había resucitado de los muertos. Y continúan hablando en los versículos veinte y veintiuno de Lucas veinticuatro y dicen, Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres decían que habían esperado que Jesucristo fuese el profeta que redimiría a Israel, pero que ahora habían perdido esa esperanza. Había sido crucificado y había muerto. Ahora ya no tenían mucha fe en lo que había dicho este profeta, eso es seguro. Continúan ellos comentando en los versículos veintidós y veintitrés y dicen, Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Note usted, amigo oyente, que estos hombres no creyeron el informe de las mujeres. No creyeron que el sepulcro estaba vacío. Usted puede ver cuánta incredulidad había en cuanto a la resurrección en aquel entonces. Pero aun así, notamos que hay cierta esperanza y una pequeña luz que parece penetrar repentinamente al pensamiento de estos dos hombres. Leamos el versículo veinticuatro de este capítulo veinticuatro de San Lucas. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, Pero a él no le vieron. Ahora notemos que en el momento preciso en que parecía que su fe crecía, pusieron un pero. Dijeron, Pero a él no le vieron. Ellos no sabían lo que había pasado, pero de alguna manera el cuerpo había sido quitado. Y no estaban preparados para explicar lo ocurrido, pero era un hecho de que nadie había visto al Señor. Ahora, en el versículo veinticinco, Jesús les reprende. Entonces él, es decir, Jesús, les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Ese es un versículo algo interesante, amigo oyente. El Señor les está hablando ahora en cuanto a su propia resurrección, Y no les mostró la señal de los clavos en sus manos como prueba de ella. Les refirió a las Escrituras antes que a la señal de los clavos. Les dijo que debían haber creído lo que dijeron los profetas. No sería malo fijarnos en la actitud del Señor en cuanto a la Biblia. Era una actitud de reverencia. Este, amigo oyente, es el tiempo de las dudas. Las dudas amenazan la palabra de Dios. Hay muchos que en realidad dicen que es imposible ser inteligente y a la vez creer la Biblia. Muchos hasta tienen miedo de que no les considerarán personas inteligentes si dicen que creen que lo que la Biblia dice es la verdad. Suponemos que la trampa más sutil y satánica de nuestros tiempos es la de desestimar la infalibilidad y la integridad de la palabra de Dios. Cristo dice que un hombre es insensato si no la cree. Cristo aceptó unánime y sinceramente las declaraciones de la Biblia. Ahora, fíjese que el Señor hace gran énfasis en la palabra de Dios. Leamos los versículos 26 y 27 de Lucas, capítulo 24. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Cristo dice que hay dos cosas que son esenciales para poder comprender la palabra de Dios. Son sencillas, pero importantes. La primera cosa, tal como el versículo 25 lo indica, es que debemos tener fe en la Biblia. Cristo dijo, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Pascal dijo, El conocimiento humano tiene que ser entendido para ser creído, pero el conocimiento divino tiene que ser creído para luego ser entendido. Creemos que la Biblia es un libro cerrado al crítico y al infiel. Quizá podrá aprender algunos hechos mencionados en la Biblia, pero perderá su mensaje. En cambio, alguna persona que sea sencilla, cuyo corazón se vuelve a Dios con una fe humilde, esa persona será alumbrada por el Espíritu Santo de Dios, y los ojos de su entendimiento serán abiertos. Grandes hombres del pasado han llegado a las páginas de la Escritura para recibir luz y vida en las horas oscuras o de crisis. No es pues nada inteligente borlarse de la Biblia. Tampoco es una marca de sofisticación ser incrédulo a lo que dice. El Señor dijo, Eres insensato si no la crees. Amigo oyente, yo prefiero que se diga que me falta la sofisticación y la sutileza y creer la Biblia que ser insensato. Luego el Señor dice que la Biblia sólo puede ser entendida divinamente. El intelecto humano no es suficiente para poder entender sus verdades. En el versículo veinticinco Cristo dice, Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Luego, en su primera carta a los Corintios, capítulo dos, versículo catorce, el apóstol Pablo declara, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Cuán importantes son estas cosas! Estas son las cosas que están más allá de la comprensión humana, y sólo el Espíritu de Dios nos las puede aclarar. Nuestra oración siempre debe ser igual a la del salmista en el Salmo 119, 18. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu palabra. Debemos acercarnos a la Biblia con una actitud humilde. Simplemente porque uno lea la Biblia no significa que la conozca. El Espíritu de Dios tendrá que aclarársela. Continuemos ahora con los versículos veintiocho al treinta y uno de este capítulo veinticuatro de Lucas. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. El Cristo resucitado y glorificado desea tener comunión con aquellos que son de él. Sólo tiene comunión con los que creen en él. Antes de desaparecer, el Señor cenó con ellos y habló con ellos. Comenzó con Moisés y los profetas, y luego terminó partiendo el pan con ellos en la mesa. A la hora de comer en la mesa, es una hora maravillosa para compartir las cosas de Cristo. No hay nada malo en tener los banquetes en la iglesia, con tal que se trate allí la palabra de Dios. La iglesia tiene que poner su mayor énfasis en la palabra de Dios, y entonces habrá bendición. Avancemos con los versículos treinta y dos al treinta y cuatro. Y se decían el uno al otro, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían, Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. El Señor Jesucristo apareció privadamente a Simón Pedro, porque Pedro tenía algunos problemas, y el Señor necesitaba hablar con él personalmente, y como lo veremos en nuestro estudio del Evangelio según San Juan, el Señor pudo ayudarle. Versículos treinta y cinco al treinta y siete ahora. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estamos seguros de que esta debe haber sido una experiencia aterradora. Si nosotros hubiéramos estado allí, nuestra reacción habría sido la misma. Leamos ahora los versículos treinta y ocho y treinta y nueve de Lucas veinticuatro. Pero Él les dijo, ¿Por qué está esturbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahora, no deseamos ser dogmáticos, pero creemos que el cuerpo glorificado de nuestro Señor tenía carne y huesos, como dice Él mismo aquí. Pero no carne y sangre, porque Él derramó Su sangre en la cruz. Pero continuemos con los versículos cuarenta al cuarenta y tres. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Este es un golpe maestro, y el doctor Lucas lo comparte con nosotros. La prueba de que el Señor resucitado, nuestro Señor y Salvador, es un ser humano, es que pudo comer carne. Y les dijo, según los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Simplemente no habían creído Su palabra. Alguien ha dicho en cuanto a las palabras del Señor Jesucristo que si uno las cortara, sangrarían. Es seguro que sí sangrarían, porque son palabras vivas. Para poder comprender la Biblia, amigo oyente, hay que permitir que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y corazón. Continuemos con los versículos cuarenta y seis y cuarenta y siete de este capítulo veinticuatro de San Lucas. Y les dijo, Así está escrito, Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, Comenzando desde Jerusalén. Fíjese usted en la perspectiva global de estos versículos. El punto de vista aquí es mundial. Este Evangelio tiene que ir a los confines de la tierra. Y ahora en los versículos cuarenta y ocho y cuarenta y nueve leemos, Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Debemos ser testigos de estas cosas. Este es el método que el Señor quiere utilizar. Y el mensaje que tenemos que compartir es que Cristo murió y resucitó de los muertos. Y es por medio de la fe en Él que los pecadores se salvan. Para poder llevar nuestro testimonio al mundo, El Padre ha prometido darnos poder por medio de Su Espíritu Santo. Y llegamos ahora al último aspecto. Jesús bendice a los suyos y asciende al cielo. Leamos los versículos cincuenta y cincuenta y uno de este capítulo veinticuatro de Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. La última vez que los discípulos vieron al Señor, lo vieron mientras les estaba bendiciendo. Y esa es la actitud del Señor hoy en día hacia el mundo. Siempre será su actitud en cuanto a sus hijos. No vendrá en juicio para la iglesia. Vendrá en bendición, y debemos anticipar con gran gozo su venida. Y ahora los versículos cincuenta y dos y cincuenta y tres, versículos finales de este capítulo veinticuatro del Evangelio según San Lucas, dicen, Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Este, amigo oyente, es el testimonio del Evangelio de San Lucas. Esperamos que le haya servido de mucha bendición. Esperamos que su corazón haya sido bendecido, y su mente enriquecida, y que su voluntad se haya fortalecido. Esperamos, pues, que el estudio de este libro haya despertado en usted el profundo deseo de saber más en cuanto al Señor Jesucristo. Que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones, es nuestra ferviente oración. Este programa es producido por Radio Transmundial. Amado Cristo, quien por mí libremente derramó, derramó, su sangre carmesí.